¿Y de qué parte de Francia eres? De París. ¿De París? Me encanta París. Yo iba mucho a París, ¿sabes? Lo que pasa es que con esta mano de trabajo que tengo, pues no he podido volver. ¿Iba mucho a París? Sí. ¿Y tú hablas francés? ¿Habla un poquito de francés? Ah, oui, oui, oui. Bueno, la verdad es que hablaba, porque como no he podido volver, pues se me ha olvidado muchísimo. Imagínate que el otro día me encontré con una amiga mía francesa y casi ni la pude saludar. No pude armar una sola frase y con lo bien que yo hablaba francés...